qué tal cómo están el día de hoy voy a enseñarles a preparar una rica leche de tigre en este caso como va a ser solo para mí necesito muy pocos ingredientes a ver voy a utilizar una cebolla muy pequeña un ajil limo diente de ajo un poquito muy chiquitito así como esto de que yo culantro una ramita pequeña de apio correcto vamos a necesitar pescadito que va a ser muy importante en lo que es nuestra leche de tigre y vamos con el procedimiento lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar nuestro pescado en dados o en cubos muy pequeños yo te recomiendo que sean de verdad bastante pequeños mientras más pequeños sea lo que logramos nosotros es que el sabor se impregne bastante en cada parte del pescado cuando el pescado es muy grande pues el sabor lo sientes en una zona muy pequeña y en lo demás pues casi que no se siente no entonces ahí vamos a comenzar a cortar nuestro pescado ahí está como les dije bien pequeño y vamos a dejar un trozo de aproximadamente 3 3 por 3 como vemos aquí y vamos a proceder a licuar con esto ahora yo también voy a partir mi ágil limo en 2 correcto vamos a quitarle el tallo voy a cortar aquí algo muy pequeño y vamos a empezar a que vamos a licuar vamos a licuar ágil limo vamos a licuar el tallo del apio vamos a ponerle un poquito un poquito de culantro aquí pero poquito nada más no necesario que sea mucho poquito con todo y tallo no hay problema con todo y el tallo vamos a colocar aquí poquito de pescado vamos a colocar el guión el ajo y vamos a colocar un trozo de nuestra cebolla vamos a cortarla aquí voy a cortarla y en 2 vamos a proceder a pelar y aquí nosotros vamos a poner un buen trozo de cebolla de preferencia hay que intentar que sea el corazón porque recuerden que el corazón pues a nosotros no nos sirve para poder hacer nuestro nuestra leche de tigre pero para esto sí que para el licuado sí que va a venir bastante bien entonces lo añadimos ya lo estamos añadiendo ahí miren que esto va a salir delicioso ahora para licuarlo simplemente vamos a añadir un poco de agua poco bien pequeño una cantidad bien pequeña no queremos tampoco que esto sea que eso sea demasiado aguado y vamos a comenzar a licuar bueno una vez licuado nosotros ya tenemos aquí esto es concentradísimo no saben lo que es esto esto va a ir aquí hay personas que lo cuelan yo les recomiendo que no lo cuelen para que tenga consistencia si está líquido experiencia propia de verdad que no es tan rico correcto si tienen que licuarlo para eso bien yo les recomiendo que lo licúan pues no por 30 segundos bien licuadito ya está aquí lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a preparar nuestro nuestra leche de tigre vamos a cortar nuestra cebolla algunos lo cortan en pluma yo les recomiendo que lo corten en cuadritos de verdad que es muy rico porque se combina pues es absolutamente todos todos los sabores hay muchas personas que quieren este colocarle más cosas yo creo que esto es lo básico para poder hacer nuestra rica y deliciosa leche de tigre ahí vamos a añadirle nuestra cebolla voy a cortar ajil limo voy a cortar ahí ajil limo vamos a proceder a añadirlo muy bien esto ya está vamos a añadir ahora nuestro pescado vamos a picar finamente lo que es el culantro con todo y tallo eso va a hacer que le dé mucho más sabor ahora vamos a partir limones yo recomiendo para esta cantidad puede ser tres limones dependiendo si son jugosos si ves que son bien jugosos y son grandes con dos te será más que suficiente procedemos como habrán podido ver yo le doy una única prensada es importante que no lo expriman al 100% porque si no lo que va a pasar es que esto le va a dar pues no un picor a nuestro a nuestra un amargor perdón a nuestra leche de tigre entonces eso eso no nos va a gustar no va a ser nada agradable solamente una prensa y con eso nos aseguramos que esto no vaya a amargar por último le añadimos un poquito de sal vamos a ver esto es al gusto evidentemente de cada persona yo creo que ahí es suficiente mezclamos no saben la verdad que no saben lo que es esto esto es demasiado delicioso por último acompañamos con canchita y chicharrón de pota y ahora sí miren esta ricura vamos a proceder a probar a ver y ah y y y a y de verdad bastante bueno prepare una de verdad en casa les va a gustar bastante, en este verano sobre todo, Kade de verdad que excelente, suscríbanse chau chau